Mi indice es que mi hija está poseída, es que yo estoy poseída, entonces bueno, también pueden llamar y contarnos su caso al 317-844-4644, es súper fácil. Buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches a todos y a todas. Es una noche que da... Uy, escalofríos el tema de hoy. Sí, da escalofríos, da escalofríos, sí, Mónica. Bueno, les aclaro que es notas en el WhatsApp, ¿no? No creo que me llaman, entonces vamos a hablar de hola, sí, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? No, así no se puede. Toca notas en WhatsApp, noticas de audio. Contando su historia. Contando la historia, si creen que en este momento. Es un tema, es un tema duro, es un tema fuerte, Mónica, pero creo que se ha convertido en un pan de cada día y no es solo por el programa de Ellos Están Aquí. Esto ya, de hecho, yo creo, yo soy una fiel creyente que el programa de Ellos Están Aquí es famoso por eso, porque estamos en un país donde definitivamente es el país del sagrado corazón, donde ocurren cantidad de fenómenos, donde ya mucha gente está abierta al tema, al tema que yo creo que nos ha afectado a todos, pero poco hablamos, ¿o no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, además que ahora también hay películas muy buenas que están retratando la realidad de una forma impresionante, cada vez más como los tips que siempre te he escuchado hablar toda la vida, cuando dicen como, bueno, esta persona está haciendo esto, esta persona le están pasando estas cosas como para saber si está poseído, y las películas lo retratan, tal cual, los olores, las horas, los síntomas, y bueno, es importante preguntarnos eso. Es importante porque a veces mucha gente dice, pero es que yo siempre me despierto a determinada hora, me despierto a las tres de la mañana, escucho ruidos, o mi hijo se transforma, mi hijo no era así, ahora habla en otras lenguas, mi hijo está haciendo cosas que no son normales, dice la gente, que no son normales. Entre el tema y tema vamos a ir haciendo de pronto cartas astrales que se nos han quedado en los audios pendientes, pero los invito a que ustedes se comuniquen, a que ustedes se conecten en Facebook, no, en la aplicación. La aplicación, Dios mío bendito, en la aplicación de Radio Online, pero de todas formas, a ver, en Facebook nos encuentran como Radio Online Co, Online Colombia, ese es en Facebook, Radio Online Colombia. En Instagram y en Twitter, Radio Online Co, Radio Online Co, para que lo sepan, ahí nos encuentran, ahí está, ahí estoy viendo facilito, y en internet, www.radionline.com.com. Ya ahorita yo voy a mirar a ver qué personas, quiénes están conectados para que me envíen sus mensajes. Bueno, habla entonces Mónica, cuenta algo mientras yo aquí soluciono problemas técnicos. Bueno, entonces, ¿cómo diferenciar una posición de un estado emocional negativo, digamos, como una depresión? ¿Cómo diferenciar cuando una persona realmente está siendo acechada de energía negativa y no únicamente que se volvió Pedrito de Malas y está trayendo todo lo negativo a su vida? Entonces, es importante hacer un análisis de conciencia. Siempre es fijarte cuándo empezaron a sentir, cuándo empezaste tú a sentir esos síntomas a raíz de algo o algún evento en particular que hiciera que tú quisieras alejarte de tus seres queridos o algún evento en particular que te detonó energía, emociones negativas. Bueno, eso es importante porque muchas personas no son conscientes o no, pero no son conscientes es de qué los llevó a empezar a presentar esos síntomas. Porque muchas veces se ponen a jugar con la tabla Ouija, se ponen a jugar... Hay muchas cosas que el... ¿Cómo era ese que sacaron? Charlie Charlie. El de Charlie Charlie. Hay muchas. A jugar con un péndulo, a jugar con un espiral, con un cuaderno y no saben todo lo que puede pasar y todo lo que pueden verse afectado. No solo ustedes, sino sus casas, porque las energías, las energías son silenciosas y ustedes cuando menos lo piensan es que está ocurriendo. Bueno, acá ya estamos en este. Bueno, vale pues. Y recuerden, recuerden que si ustedes quieren que les hagamos la carta astral, tienen que enviar la fecha, la hora, el lugar de nacimiento al teléfono por un mensaje de audio al teléfono 317-844-4644. Es muy fácil, es muy fácil enviar sus mensajitos. Bueno, en las casas empiezan a dañarse los equipos electrodomésticos, empiezan a aparecer humedades, empieza a cambiar el ambiente de la casa, se torna lúgubre, se torna bastante frío. Es increíble cómo la temperatura cambia en el espacio, cambia completamente y esto es porque pueden haber afectaciones. Hay que diferenciar también, porque la gente dice, a mí me han llegado muchos casos de pacientes que las personas dicen que es que su hijo está poseído y resulta que es que el niño o la niña han visto tanta televisión o han visto tantas películas o han leído tanto o han investigado tanto en internet que saben demasiado y utilizan esto para manipular, ¿no, Mónica? Como si estuvieran actuando. Como si estuvieran actuando. Además que son excelentes actores y actrices, los hemos visto también. Sí, y de una forma, y llegan y gritan y patalean y hacen cosas, pero pues los profesionales sabemos y sabemos diferenciar cuando es un caso real de una afectación espiritual o si de verdad es porque está haciendo una pataleta el niño. Me hiciste acordar de una persona que pude atender una vez que empezó a contarme toda su historia y bueno, clínicamente parecía una depresión inicialmente, como una depresión y luego empezó a decir cosas particulares que gracias a la experiencia que he podido tener contigo me ayudó a detectar que no era una depresión. Una de las cosas era, por ejemplo, aversión a los objetos religiosos, a las imágenes religiosas. Entonces ya no le gustaba ir a la iglesia, pese a que era una persona muy creyente y no le gustaba ir a que sentía malestar físico, de verdad, como ganas de vomitar, rabia cada vez que escuchaba a un Padre Nuestro y eso ya no era un síntoma clínico. Sí, es que como saben muy bien cuáles son las cosas que pueden ser características de una afectación espiritual, entonces ven un crucifijo o dicen que les ponen agua bendita, entonces esto parece de verdad que les estuvieran echando ácido sobre el cuerpo, pero hay maneras, hay maneras, no crean, hay formas de diferenciar cuando es de verdad una afectación física, cuando realmente hay una afectación espiritual. Entonces ahí es aprender a eso, pero en el hogar, en el hogar se dañan los electrodomésticos, generalmente los bombillos empiezan a fundir sin razón porque se hacen revisiones eléctricas y pues no ha pasado, no hay un daño que esté generando esto. Entonces ocurre eso, yo le tengo mucho, mucho, no es agüero, mucha credibilidad cuando empiezan a aparecer bichos, que empiezan a aparecer babosas, cucarachas, ratas en un quinto piso, en un sexto piso y todo el resto del edificio perfecto. Moscas, hay un tipo de moscas, ustedes saben que las moscas son muy hábiles, son muy astutas y vuelan facilísimo, pero las moscas cuando son por afectaciones energéticas son como zombies, son lentas, lentas, tú las puedes coger y todo y generalmente están en una parte de la casa o los famosos mosquitos de cementerio, eso también es bastante disiente. Entonces, si usted tiene algún caso, bueno, vamos a escuchar audios, vamos a ver quiénes se han comunicado, puede ser que entren las cartas astrales que quedaron pendientes. Buenas noches, mi nombre es Andrea Arias, me gustaría que leyeran mi carta astral, yo soy acá de Bogotá, nací a las 4 y 10 de la mañana, el 27 de diciembre de 1986, me gustaría saber más que todo a nivel de trabajo y sentimentalmente cómo me veo. Gracias. Bueno, entonces Andrea Arias nos está preguntando de trabajo y de la parte laboral, de cómo se encuentra, cómo se encuentra en el general. Bueno, vamos, ya estamos incluyendo los daticos para mirar qué pasa ahorita, cómo está tu vida. Bueno. Andrea, en este momento en la parte del hogar se pueden presentar algunos problemitas, algunas situaciones, de pronto cuidarse la salud también o tu mamá, porque se pueden presentar algunas enfermedades, se puede presentar. Y en la parte económica veo que se van a empezar a presentar dificultades, entonces para que sepas que se van a empezar a presentar dificultades, para que no vayas a, bueno, para que cuides el dinero, para que cuides un poco el dinero, porque se ve, se ve ahí, ¿no, Mónica? La parte económica, sí, bueno, en el trabajo de pronto algunas cositas, tienes que actuar con mucha sabiduría en estos momentos, mucha, mucha sabiduría. Porque hay cosas y eso está muy ligado a la plata, está muy ligado a la parte económica, entonces tienes que ser muy precavida, definitivamente. Eso es lo que veo y cuidar la parte de la salud. Bueno, bueno, vamos a escuchar otro audio, vamos a escuchar otra oyente. Buenas noches, Aida Luz. Me gusta mucho su programa. Mi nombre es María Adiela Murillo, nací el 3 de marzo de 1964 a las 8 de la mañana en la Cumbre Valle. Muchas gracias. Ese tono, ese acentico es puro, 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 puro. Yo ya me la estaba traslando, así hablaba yo para que sepan. Bueno, así que ni se me rían. Así con ese acentico entre paisa y no sé, es valluno, pero como es de la parte paisa. Bueno, vamos a ver a Adiela en… ¿dónde fue que dijo que nació? La Cumbre Valle. La Cumbre Valle. La Cumbre Valle. Entonces, eso por un yungo puede ser, a ver, que se queda ahí, nos alcanza. Ese sí está, entonces vamos a localizar. Bueno, jovencita, una mujer muy espiritual, muy guerrera, muy luchadora. Tienes que controlar la impulsividad, el acelere, mi querida jovencita. Y en este momento, no vayas a hacer viajes, por favor, fuera del país. Tampoco te favoreces si estás pensando en hacer algún estudio, en entrar a estudiar una carrera, una maestría. En este momento, espérate un poquitico, al menos este semestre. O sea, que para el siguiente semestre sí puedes, sí puedes hacerle, sí puedes entrar ahí. Tener cuidado, y es que no conviene, ni viajes cortos tampoco. Si te proponen unas vacaciones, que vayámonos por allí para Caicedonia, que vayamos, Pajamundipa. Ninguno de esos lados, nada conviene. Ahorita ni siquiera viajes cortos, es mejor que te cuides un poco, porque pueden haber riesgos de accidentes. Entonces, mi querida, la parte económica va a empezar a mejorar, va a empezar a mejorar. Entonces, tranquilidad por ese lado. Bueno, Mónica, ¿cómo otras características de la casita cuando hay impregnaciones energéticas? Bueno, los malos olores, olores a caño, bueno, yo he detectado olor a caño, olor a como a grimorio, es que se llama eso, que es como esas velas de sebo que cuando las encienden huelen inmundo, o sea, huelen como a carne quemada, es bastante desagradable. Lo que pasa es que los grimorios también, hay dos tipos de grimorios para que la gente sepa. Uno son las frases que son similares a los mantras, como por repeticiones. Pero negativos, sí. Negativos, pero hay unos, esos son como unos conjuros más bien, pero hay unos grimorios que esos sí son, voy a contarles un poquito, son velones. Entonces, velones que hacen de la grasa, dicen que de la grasa de los cadáveres, que les sacan la grasa, entonces de eso hay un tráfico bastante violento. No, qué horror. Dicen que esos son los famosos grimorios, yo tengo muchos pacientes que llegaban al consultorio y les había, además que un grimorio puede valer 800, millón, millón y medio, depende del tamaño, pues precisamente por el material del que lo hacen y eso huele bien maluco, maluco, maluco. Hay velas que son las bien antiguas, que son de grasa de cerdo, grasa de vaca, que huelen horribles, no me imagino qué olera de la persona. Son las velas de qué, de cebo? Sí, son velas de cebo que cuando tú las tocas las manos te quedan impregnadas. Bueno, estos velones o estos grimorios que llaman, se utilizan generalmente para hacer rituales no muy buenos, no con energía buena, invocando espíritus, invocando demonios también. Yo tuve un paciente que los grimorios le hicieron comprar muchísimos, de hecho perdió y quedó en quiebra de toda la plata que invirtió con una persona que supuestamente la estaba ayudando. Y estos los compraban que para, con cada grimorio que encendían, les iban a dar la ubicación de una huaca, de un entierro. Mal hecho. Entonces, uno son lo de las huacas, dos, para ligar al ser amado, para hacerle daño a otras personas, se utilizan, sobre todo es como para hacerle daño a las otras personas, este tipo de brujería, este tipo de rituales. Entonces, ese olorcito y el olor a caño, el olor a podrido, es que son olores impresionantes. Además que tú limpias, limpias, limpias y sigue oliendo. Sí, sigue oliendo. Bueno, sigámonos comunicando, sigamos llamando al 317-844-4644 y dejando el mensajito de audio. Jairo, Jairo me empieza a mirar mal. Si lo viste ahí yo, que no llamen. Y yo, Dios mío bendito, Jairo me equivoqué, pero manden audio para que no me regañe, Jairo. Bueno, vamos a escuchar. Qué pena, ya una noche nuevamente Nelson Gómez, para mi carta astral. Fecha, 24 de diciembre de 1982, hora, una y cuarto de la madrugada. Nombre Nelson Gómez y lugar, Bogotá. Quiero, pues, por los temas, saber de pronto de mi trabajo, porque ha sido muy complicado, ha sido muy complicado el tema laboral. Sería básicamente eso y parte económica. Muchas gracias. Muy concreto el hombre. Bueno, vamos, vamos a ver. Ah, no, pero las cosas van a cambiar, van a mejorar, van a mejorar, porque ya va a entrar el sol a la parte del trabajo, al dinero. Además está, está ahí y entra Júpiter a la casa, a la casa del dinero. No, está por todos lados, la casa del trabajo y la casa del dinero. Pero, mi querido, venías y pasaste una época un poquito apretada, pero ahorita empieza a mejorar todo, empieza a cambiar. En lo que es la parte económica, la parte laboral, Nelson, te va a ir muy bien. Además, que me gusta una cosa y es que se nota o te están haciendo del alma el amor por lo que estás haciendo, el amor por tu trabajo. Las cosas que estás haciendo, les estás imprimiendo ese sello de amor que da resultados, porque se te va a ver. En este momento estás un poquito sentimental, estás un poquito sentimental, entonces tener cuidado con eso. Por favor, Nelson, bueno, tener cuidado de no peleitas con hermanos o primos, porque pueden generarse por ahí conflictos por chismes, por enredos, por cosas por debajo de la mesa. Y no se te va a ocurrir ahorita comprar terrenos ni nada. Y cuidar lo que te llegue, porque puede haber un robo. Un robo, una pérdida, pero yo lo veo más es como que le hacen chancuco, que le hacen un fraude ahí. Entonces, por favor, por favor, mucha sabiduría, mucha, mucha, mucha sabiduría. Y en el amor estás en un momento que a las mujeres les interesa, porque en este momento, ¿cómo se dice eso? Eres muy buena amante. Estás atractivo, sensual, estás... Tu cuerpo está expidiendo feromonas, ¿eso qué significa? ¿Qué atraes al sexo opuesto? Pero en el tema sexual estás muy, muy, muy bien aspectado ahorita. Oígase, muy, muy... Amigas de Nelson, envíenos a vida. Siguiente. Hola, buenas noches. Aida, mi nombre es Lina Marcela Quintero Cárdenas. Nací el 4 de noviembre de 1992 a las 11 y 45 de la noche. Soy de Aguachica, Cesar. Quisiera saber sobre mi situación sentimental, laboral y obvio personal. Muchísimas gracias. Laura, hola, Laura, ¿cómo estás? A ver, aquí vamos. Estoy saludándolos. Si ustedes mándenme los daticos aquí al... O Mónica, tú coge algunos daticos de acá porque están escribiendo y... Bueno, vamos con la niña de Aguachica, Cesar. Vamos a ver. Ella dice que en general, ¿no? Ahorita tienes que tener mucho, mucho cuidado con los amigos porque te puedes... O estás con problemas con algunos amigos o con grupos. Tienes que tener muchísimo cuidado, por favor. Tener mucha sabiduría en la palabra porque te puedes ver involucrada. Veo problemas también con la pareja. Mónica está diciendo que envíen la hora, por favor. Sí, por favor, es que envían los datos pero no envían la hora y así no es posible. La hora de nacimiento porque si no, no podemos hacer nada. Bueno, sigo acá. La parte sentimental en este momento veo conflictos, veo... No está bien, no está para nada bien. Tienes que tener cuidado porque se va a presentar o ya estás en problemas con la pareja, si la tienes. Entonces, tener mucho cuidado con eso. En el trabajo, sí veo... Lo que pasa es que estás como con muchas ganas de cosas. Eres líder, entonces estás con ganas de cosas nuevas, con cambios, pero no te favorece en este momento. No te favorece para nada en este momento. Bueno, disfruta de nuestros programas en vivo, en video y en HD en nuestro portal web www.radionline.com.co Descarga nuestra aplicación gratuita. Ingresa a tu tienda de aplicaciones App Store o Play Store según el sistema operativo de tu celular o tablet. En el buscador de aplicaciones, se escribe Radio Online Colombia y descárgala. En el menú lateral, podrás escucharnos o podrás vernos en alta definición. Descarga Radio Online Colombia y disfruta nuestra programación 24 horas de entretenimiento. Radio Online. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres para lucir más bellas y actuales. Tendencias, maquillaje, peinados y todos los temas de chicas. Viernes 4 de la tarde con Laiz Bali. Solo en Radio Online. En Radio Online nos apasionan los deportes. De lunes a viernes, toda la información del mundo deportivo. Análisis, resultados, deporte colombiano y colombianos en el exterior. Más que fútbol, más deportes. Play, pasión por el deporte. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Con Germán Arango, Lizeth Durán y Daniel Angulo. Play, solo en Radio Online. Radio Sexo, el único programa de radio en Colombia dedicado a hablar de sexo, sin tapujos y sin pelos en la lengua. Conducido por Alexa López. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Radio Sexo, solo en Radio Online. Radio Online HD. Antes de continuar, quiero enviar un saludo súper especial a todas las mujeres del mundo, incluidita yo. Porque, porque hoy estaba yendo y es que yo hace muchos años y me hicieron una nota sobre el Día de la Mujer. Y me acuerdo que aparte de la parte pues de la fiesta y las tradiciones de todo lo que celebran, me di cuenta que el 80% de la población no sabe realmente qué es lo que se está conmemorando. Duro. Y fue un evento bastante trágico, donde quemaron literal… A 130 mujeres. 130 mujeres. Encerradas, eso era como una bodega, ¿no? Un bodegón gigante. Por protestar. Por pedir el derecho al voto, por pedir el derecho a la palabra, por todo eso tuvieron que morir 130 mujeres calcinadas. Yo acá no voy a decir por culpa del hombre, sino por culpa de… Por culpa de eso, ¿cómo lo llamamos? Como el espíritu de esa época, la opresión… La opresión, la falta, el machismo, la falta de avanzar, la falta de creer en que las mujeres teníamos tantas neuronas como los hombres y que nos sirven muchísimo, porque además venimos premiadas con el sexto sentido. Entonces les ganamos un poquito a los caballeros. Pero bueno, se conmemora eso, tristemente, yo decía, es que no es una fiesta, es más bien un tributo a unas mujeres que entregaron la vida por buscar unos ideales y pelear unos derechos, que de ahí nos seguimos beneficiando todas en el mundo entero. Entonces yo creo que más que felicitar a todas las mujeres, les invito a que hagan, así sea un minutico, 30 segundos de silencio, enviando energía a todas esas mujeres que aún están oprimidas y que aún siguen buscando un poco esa libertad. Y a esas mujeres que entregaron la vida por muchas, por muchas, muchas. Eso fue lo que pasó. Entonces, feliz día, de una forma que yo digo que a mí hoy me felicitaban y yo como que no, no, a mí no me llegan esas felicitaciones. Eso sí, muy rico los chocolates, todos los... Las flores, los detalles. Además que los caballeros se lucen en esos regalitos que hacen. Sí, me dieron unos regalos preciosos. Anoche recibí un ramo divino, chocolates hoy, ositos, cositas. Pero de verdad que yo con cada regalito y cada cosa envío un poquito de energía de verdad a esas almas, a esas energías, pues porque yo creo. Creo en esas energías de otros planos. Bueno, voy a decirles la carta antes de continuar a dos oyentes que están aquí súper conectadas y vamos a escuchar audios también. Bien, Isabel Restrepo, del 6 de diciembre de 1988, a las 9 de la mañana, en Envigado, Antioquia, hombre. Bueno, Isabel, no sé tú qué preguntarías, pero te voy a decir un general, un general. Y es que en este momento tienes que tener mucho cuidado porque te puedes quedar sin trabajo o la puedes estar pasando mal en la parte laboral. Y cuidarte mucho la salud, sobre todo el área ginecológica, la parte digestiva también, por favor, mi querida Isabel, cuidártela mucho, 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 mucho. Estás en este momento con muchas inquietudes, con ganas de cambiar, no te sientes a gusto. La parte económica está sostenida, pero tienes que ser muy buena administradora, por favor. Tener un don de mando muy equilibrado para que no te vayas al otro lado. Bueno, mi querida niña. Vamos ahora con Joana, vamos con Joana Díaz, que también nos está escribiendo. Joana Díaz es una fiel oyente también de... Es que iba a esperar a que Mónica me deje porque me está metiendo imágenes, Dios mío, bendito. Joana Díaz. Bueno, Joana, estás pasando por un buen momento, brillas, tú estás brillando en este momento y puedes conseguir muchas cosas. Además que económicamente vas a entrar también a una etapa súper buena, así que aprovechala, administrala bien. También en el amor también veo, si no tienes pareja, estás en un buen momento y puedes conseguir también pareja porque estás con toda esa energía, con toda... Estás llamativa para el sexo opuesto. Muy atractiva. Muy atractiva, muy atractiva. Y en la parte laboral hay un... Ahí también está bien, eso lo veo bien. Ahorita te veo muy bien. Vamos a escuchar una llamadita. Aida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hablas con Carolina Castañeda. Respecto al tema que están hablando hoy, pues quisiera comentarte. Mi tío hace el 15 de junio del 2017 se suicidó en la casa de mi abuelita. A raíz de su muerte en la casa, pues lo encontró mi abuelita y mi tía. Pues se han venido presentando como una serie de cosas, ellas sienten la presencia de él. Él se ha manifestado como en sueños a cada uno de sus hermanos y demás. Pero pues se siguen sintiendo como cosas en la casa. Quisiera saber si fue por la muerte trágica. Bueno, sí, efectivamente. Efectivamente cuando ocurren este tipo de muertes, este tipo de hechos, de sucesos, mi querida niña, suelen a veces quedar esas impregnaciones energéticas que llamamos. Yo en algún programa, no me acuerdo, ya ni me acuerdo en dónde, en televisión, radio, de dónde, les había dicho que las personas, cuando yo habito este lugar, por ejemplo, las paredes son esos cementerios donde van absorbiendo nuestra energía. En casas donde ocurren estos eventos trágicos como un suicidio, porque no es solamente el suicidio, sino cuánto tiempo duró él con depresión, con cambios de ánimo, quién sabe con cuántas emociones negativas que alimentaron eso hasta llevarlo a tomar esa decisión. Entonces, generalmente puede pasar eso. Yo les doy varios tipsitos. Van a hacer una limpieza en la casa. Todo esto ojalá que me lo hagan en un día para hacer el ritual completo. Y es, primero, barrer todo muy bien, trapear con agua con sal marina. Si pueden conseguir agüita bendita y ponerla en un spray y esparcirla por toda la casa. Esto es para armonizar. Si pueden poner incienso, perfecto. Luego van a coger un velón, un velón blanco. Le quitan el papel y antes de encenderlo, pídanle a Dios. Ojalá pues la mamá y las hermanas, que son las que lo están sintiendo tanto, que hagan una oración muy fuerte, con mucho amor y le digan que se vaya tranquilo y en paz, que ustedes lo dejan ir tranquilo y en paz, que lo liberan de cualquier energía que lo esté atando aquí y que se vaya, que ustedes aceptan y respetan su decisión. Porque fue una decisión de vida, que es una muerte. Entonces decirle que respetan esa decisión, luego encienden el velón y ojalá que puedan por todos los cuartos de la casa hacer la oración y rezando, leyendo de la Biblia el Salmo 29. Esto es muy importante que lo hagan y que cada vez que sientan algo digan vete tranquilo y en paz, nosotras estamos tranquilas y en paz. Es importante, esto suele ocurrir. Gracias por compartir esta llamada que pues yo sé que es muy doloroso, pero es muy importante. Si siguen las molestias, pueden llamar a mi consultorio. Los teléfonos están en mi perfil, en mis redes, en Twitter e Instagram, Aida Sanación con Y y pueden pedir una cita para hacer una canalización y hablar con él. Pero por ahora empecemos con el ritual que yo sé que funciona mucho. Bueno, vamos a escuchar otra llamadita. Hola, quiero una carta astral. Nací en Bogotá del 3 de octubre de 1996 a las 8.45 pm. Me llamó Juan Serrano. Quiero saber de casa, dinero y amor. Gracias. Bueno, está como muy joven para estar pensando tan rápido en la casa. Era que este hombre paga riendo. Que está tan, tan jovencito y preocupado. Bueno, vamos a ver casa, dinero y amor. Vamos a ver. Juan Serrano. Juan. Juan C. Bueno, por ahora la parte económica está mal. Tenemos problemitas. Tenemos problemitas. Tienes que cuidar la parte económica, por favor, porque se te puede volver la vida un infierno completico. Y eso que no está ahí ni Saturno, ni está la luna negra, pero sí hay otros factores que nos dicen que hay problemas. Tienes que tener cuidado con las amistades porque puedes tener problemas ahorita con grupos o amigos. Y es que es todo por la parte de sociedad. Es de sociedades. Todo lo que, mira, si tú tienes negocios con amigos, no te favorece en este momento. Si tú vas a ser una sociedad, no te favorece en este momento porque todo se te va a volver un infierno en este momento. Entonces tienes que cuidar mucho, mucho, por favor. Yo sé que de pronto pues ya hiciste negocios o de pronto ya invertiste. No veo como muy bien. No te recomiendo, ahorita algo se cayó. Ay, esto se cayó. Es que estamos en directo porque esto no es una... Ay, venga, repitamos la escena. No, eso es en directo. Esto se me cayó y no sé cómo ponerlo. Entonces esperemos que no se caiga más. No te recomiendo que inviertas en vivienda ahorita. No es buen momento porque hay complicaciones. Ahí hay problemitas, entonces es mejor que no. Y en el amor es lo único que está como más o menos armonizado. Eso es lo único que está ahorita, aunque estás muy sensible y muy sentimental. Como pidiendo mucho apapache. Bueno, vamos a escuchar otra llamadita. Y Mónica, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Acá tengo más. Bueno, vamos a ver. ¿Quién está? Mónica, Juan Carlos Yáñez y Anderson. Anderson si no tenía el apellido. Y ahorita los colocamos. Bueno, entonces Juan Carlos Yáñez. Vamos a ver a Juan Carlos Yáñez. Nació el 7 de septiembre de 1988. A las 2 de la mañana en Cartagena. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver a Juan Carlos Yáñez. También general, vamos a ver. Bueno, en las casas, mientras Mónica va agregando ahí los datos. En las casas es importante que si nosotros hemos tenido sucesos, así como le ocurrió a la oyente, que son manifestaciones espirituales. Efectivamente son manifestaciones y toca trabajarlas porque si no esto se puede afectar. Bueno, ustedes recuerdan, y esto yo siempre lo cuento, desde que yo era chiquita, pues yo escuchaba en mi pueblo, Sevilla Valle, yo escuchaba en los funerales a la señora rezando y ese sonsonete, a mí nunca me gustó el sonsonete, porque dale señora, desgastece, dale, desgastece. Y ese sonsonete, yo no lo entendía y para mí era aburridor, honestamente. Cuando empiezo a investigar, me doy cuenta, cuando me empecé a meter ya en este mundo de energías y a investigar todo lo que pasaba y resulta que eso que las abuelas hacen del sonsonete, no es ningún sonsonete y por el contrario es una herramienta súper poderosa porque son mantras, que en nuestra religión pues es dale señora el descanso eterno, brille para ella la luz, y repitan y repitan como un lorito mojado, decía yo, resulta que son mantras, son oraciones y en todas las religiones los hay donde al repetir y repetir y repetir, esa vibración energética hace que la dimensión entre esta tercera y esa cuarta sea un poco más sutil y que el alma, para los que creemos que hay un más allá, que el alma va a viajar y va a pasar por esa dimensión de una forma mucho más fácil. Entonces, en antaño, ¿por qué estoy explicando esto? Porque cada parte, cada parte de ese ritual, yo crecí con la religión católica, pero independiente de cualquier religión, tienen rituales con la muerte. Entonces, primero es eso que se ha perdido, ahora pues por tanta modernidad ya lo sacan, los entierran al otro día, chavo, hasta luego, entonces no se hace ese proceso de hacer estas oraciones. Luego venía el novenario, el famoso novenario, hizo nueve días después de la muerte que la persona le hacían unas oraciones e igual repita y reza y reza, todo esto, yo lo entendí ya ahora con todo lo que hago y lo que trabajo, que todo esto ayuda a que el alma trascienda si se queda atrapada, a que el ego se despegue, porque nuestro ego es el que se queda, ¿no, Mónica? El que se aferra. El que se aferra a lo material, el que se aferra al dolor, el que se aferra a la rabia. Entonces, el ego a través de estas oraciones se va y trasciende. Pero digo, bueno, pasaron los nueve días y mi ego se quedó por ahí chilingueando, yo se quedo por ahí atoradito, ¿qué vamos a hacer? Que en el libro tibetano y en las culturas tibetanas y en muchas culturas hablan de un año más o menos donde el ego tiene como ese plazo a través de oraciones y de unos rituales de personas para que trascienda. Y si no después de ese tiempo, pues se va a quedar en ese famoso limbo que muchos llaman infierno, para mí no es el infierno, sino que es un espacio ahí también que la persona eligió estar, pero va a ser mucho más difícil ayudarlo a cruzar. Entonces, si tu familiar ha sido víctima de una muerte violenta o en las casas están sintiendo y han tenido estos sucesos, pues es importante que hagamos la oración. No les estoy diciendo rezan el Padre Nuestro, rezan el Ave María, lo que ustedes quieran hacer de acuerdo a la religión de ustedes. Si ustedes quieren hacer mantras tibetanos, si ustedes quieren hacer el de Hare Krishna, si ustedes quieren, cualquiera que sea tu inclinación religiosa, es muy respetable, es muy válida y es muy poderosa. Muy de acuerdo. A ver, Mónica, una pues. Ay, caramba. Bueno, Juan Carlos Cháñez. Es que caramba, qué tal esta niña tan mal hablada. Bueno, lo primero que hay que decirte es que en estos momentos puedes estar teniendo problemas personales con tu forma de ser, digamos que no te sientes a gusto con muchas cosas. A nivel de… En el laboral hay problemas graves. A nivel laboral hay problemas, serios problemas. O sea, necesitas revisar muy bien, debe ser muy correcto en todo lo que tú estás haciendo, el trabajo para ti es bastante importante y eres un visionario, pero también debes estar muy alerta de todas las cosas que puedan estar pasando porque tienes dos planetas en tránsito en este momento, bueno, he hecho tres, que no te favorecen porque pueden ser como cosas ocultas, una cuenta de cobro por ahí y también puedes tener irritabilidad con tus jefes o con las cosas que te estén pasando. Igual, si tú trabajas en algo que tenga que ver con negocios internacionales o algo que proyecte otros países, pues te puede ir bien, pero necesitas hablar muchas cosas. No es el momento. No es el momento. Podría irte a… ¿Cómo es el futuro plus con perfecto? El futuro plus con perfecto del que hablo yo, pero ahorita no, porque sí hay situacioncitas. Lo único que le está yendo bien es en el amor. En el amor, otra cosa, si quieres ahorita ser papá, si quieres tener hijos, buen momento porque estás certero, estás en un momento de productividad muy bueno para ser papá. Bueno, vamos a escuchar un audio. Buenas noches, Aida. Total admiración por tu programa y siempre conectada. Quisiera preguntar por mi cuestión laboral, ya que llevo aproximadamente cuatro meses de egresada y he asistido a muchas entrevistas, a más de diez entrevistas y nada que me sale, nada. Estoy muy preocupada por mi situación, ya que ha transcurrido bastante tiempo y de verdad no consigo vincularme laboralmente. Mi nombre completo es Natalia Andrea Carreño Sarmiento, nací en Bogotá el 22 de noviembre del 1996 a las ocho de la mañana. Gracias. Natalia, muchísimas gracias. Natalia Andrea Carreño, muchas gracias por tus palabras. Qué chévere. Yo siempre lo digo, personas como tú son las que hacen estos programas. No es ni Aida Valencia ni nadie más. Son ustedes que confían y que se sientan a escucharnos todas las cosas. Obviamente yo a escuchar las groserías de Mónica, las caras de Jairo, pero aún así me esfuerzo y vengo y hago el programa. Bueno, mi niña. Las dos. Bueno, en este momento creo que va a estar un poquito complicado conseguir el trabajito, va a estar un poquito complicado, pero hay una cosa que nos puede medio, medio, medio salvar y es que en este momento Mercurio está entrando a la casa del trabajo en el tránsito tuyo. Está saliendo otro planeta que es el que te tiene ahí trancada y estancada y parada. Se va a demorar un poquito más, se va a demorar unos dos, tres mesesitos, pero ya entra en pleno Géminis o sea Mercurio y ese te va a dar mucha posibilidad de encontrar trabajo, de no pierdas la fe, sigue así, la hoja de vida está bien. Lo que pasa es que en este momento no estás irradiando ante las personas que te entrevistan o que te ven como esa energía, como ese imán para quedarte. Te recomiendo que consigas un jabón de canela, que te bañes con jabón de canela. Si puedes conseguirte un cuarcito rosado y mantenerlo contigo y tomarte el agüita del cuarzo rosado, maravilloso. Bueno, es muy importante. Vamos a escuchar otra llamadita. Hola Ida, buenas noches. Mi nombre es Paula Flores Mora. Yo quiero saber acerca de mi catastral. Nací el 24 de julio de 1968 en la bateca norte de Santander a las 10 de la noche. Ah, bueno pues. En la bateca norte de Santander, porque eso no vamos a encontrarlo, pero es por ahí, por esos laditos. Bueno, ya vamos a ingresar los datos. Importante lo que les venía diciendo de las casas, que ustedes hagan limpieza. Yo soy muy insistente con esto y de verdad no esperen de pronto a tener manifestaciones físicas. Eso sería lo que menos esperamos todos, no llegar allá, sino mantener nuestro hogar armonizado. Ustedes vieran cómo le ha cambiado el hogar a Jairo. Está echando la sal. Está haciendo caso. Está haciendo caso. Él está haciendo caso, entonces ya todo está mejor. Pone el velón. Hace cosas interesantes en la casita. Bueno, mi niña. En este momento se pueden presentar problemas con tu papá. Con tu papá, con un hombre mayor, un hombre mayor en tu vida. Hay problemas y pueden ser problemas delicados, problemas graves. Por favor, mucho cuidado con tu papá. Si tu papá, es que yo siempre pregunto si el papá está vivo, porque está la opción, vigilarle, hacerle revisión de todo, porque puede tener una enfermedad, una enfermedad por ahí oculta, algo delicado o puede sufrir algún accidente. Entonces, por favor, mucho cuidado con esa parte. Yo pienso que, yo siempre les digo, es para que estén alertas, para que estén. Me alegra observar, es que no veo muertes. No veo muertes ahorita, entonces no te preocupes, pero sí va a estar, hay algo ahí que no está bien. En la relación de pareja, bien en este momento. En la familia, es que es algo con la parte familiar. Tiene que ser, si tú eres casada, de pronto tu esposo, sino tu papá, porque es que está muy ligado a que se presenta, problemas y que van a haber consecuencias dolorosas. Entonces, lo único que te digo es, no hay muerte, pero sí hay un trance ahí como medio maluco. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Clara Restrepo. Nací el 8 de septiembre de 1997, a las 10 y 40 de la noche, en Medellín, Antioquia. Nadie sabía dónde había nacido ella. María, 10 y 40 de la noche, María Clara Restrepo de Medellín. Bueno, vamos a continuar. A mí me encanta es invitarlos a que se comuniquen, a que se conecten las 24 horas, porque ya hay radio online para 24 horas. Mientras no estén los programas que estén con la negra candela, deportes, de sexualidad, de estar bien, de la parte del hogar, que ese es con Marta Liliana Ruiz, que es una gran amiga, comenzando la tarde se llama, con Cristina Lillé y ahí hay otras dos niñas, pero estas dos son las que yo me acuerdo, y Marta Liliana sobre todo porque es mi amiga, pero me encanta el trabajo y lo que hacen, lo que llevan a las personas. También es la parte deportiva, el programa de deportes, que es con Germán Arango. Mejor dicho, son tantos. Tienen muchos talentos. Tienen muchos talentos. Y Daniel Angulo. Esos son de deportes. Está la negra candela, Chuchú, mejor dicho. Hay muchos. 24 horas. Y si no, los videos. Yo el otro día estuve viendo videitos y bastante interesantes, porque además la definición es High Definition HD. Totalmente. Total. Bueno, vamos con la siguiente, con María Clara. No crean que se me olvidó, lo que pasa es que me gusta hablar un poquito para que nos salgamos del tema de la energía espiritual y esas cosas así del más allá. Entonces hablamos temas interesantes. María Clara, en este momento te veo, va, estás muy bien en la parte laboral. Puedes recibir gratificaciones, aumentos o ascensos si tú sabes aprovechar. Por favor, ni se te ocurra ahorita asociarte con nadie, con nadie, con nadie, con nadie. Y, estaba viendo eso exactamente en este momento. Por favor, por favor, sí. No vayas a hacer negocios ni con la familia, porque es que a veces dicen, no, pero es que era mi hermana, no, pero es que era mi tío. Por favor, no, no te favorece en este momento, María Clara, hacer negocios con nadie, con nadie, con nadie. No vayas a hacerlo, por favor. Bueno, ¿qué otro, otro, un tipsito, Mónica? Una recomendación para las, bueno, para María Clara, que ya vi que estás ahí concentrada en la carta y luego un tipsito para la parte energética en las casas. A ver si Mónica ha aprendido. Bueno, pues María Clara, importante que tengas mucho amor en tus palabras, porque ahorita puedes estar un poquito reactiva, pero también como hablando con amor y sabiduría debes actuar en estos momentos, es muy, muy importante que te mantengas en tu esencia, que no te dejes afectar por las situaciones que vienen ahorita, porque sí se complican un poco en la parte económica, en la parte material, sobre todo pueden ser pérdidas y sí, está un poco complicado. Mejor dicho, cuídate mucho, cuídate mucho, no te alejes de quién eres tú. Y el consejito. Y el consejito, bueno, la sal marina, los sifones, colocas un poquito de sal marina, dejas correr el agua. Hay una cosa que es cuando, un ritual, cuando tenemos energías negativas en la casa y es durante nueve días aplicar con un atomizador agua bendita por toda la casa. Otro también es poner debajo de la cama un vasito con agua bendita. Ojalá, es que la gente solo usa el agua bendita, pero ojalá que ustedes le digan al sacerdote que se las exorcice. No lo usan mucho, yo creo que cuando usted le diga van a hacer cara de ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ustedes expliquen, no, es que escuché o leí en algún lado que el agua exorcizada es mucho más poderosa y yo creo tanto en Dios pues que yo quiero tener esa agüita exorcizada. Yo siempre le digo a los pacientes que pueden tomar agüita bendita, que mantengan el agua en la casa. Los sacramentales funcionan mucho. La medalla de San Benito, la medalla de San Benito, ojalá si ustedes la pueden hacer bendecir mucho mejor. Hay muchas protecciones para el hogar. Y una que yo creo que la gente ya la usa poco y me descubrí, me descubrí, digo yo porque me hice conciencia esta semana que llevo varios meses, necesito recomendando a la gente que así sea una vez en la vida llevar a un sacerdote a hacer una misa o un oficio religioso en la casa. Yo nunca he hecho eso. Eso funciona, eso funciona. Yo ya he llevado, yo ya he llevado y me hacen bendiciones por todos los cuartos. Por el incienso litúrgico es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar la última llamadita de la noche. Saluda a toda la gente de RadioOnline.com Soy de Venezuela, en sintonía. Buen programa. Mi nombre es Kendri José Jiménez, nací el 11.08 de 1976 a las 11 de la mañana en el Estado Zulia. Gracias. Venezuela. Estado Zulia. Yo entendí en el Estado Sur, pero no. Zulia, Zulia. En Venezuela. Bueno, vamos a ver. Bueno, muchos nos escuchan de muchos lados. Yo he visto mensajes de España, de Aruba, de muchos países, de muchos países he escuchado. Entonces, bueno, vamos a ver. Este caballero, estoy esperando que Mónica se puso nerviosa. Es que estoy buscando el lugar de Venezuela, ya lo encontré. Una vez. Mónica quiere ser exacta y tiene que ser en Zulia porque no aceptó que yo dijera que solo Venezuela. Bueno, mi querido amigo. José, José, José. José, estás con una personalidad muy atractiva en este momento, como es la palabra de Mónica. Estás muy atrayente. A mí, ¿qué me gusta de este tipo de personalidades en estos momentos cuando Júpiter entra a esa casa? ¿Qué hace? Que tú puedas ir a una entrevista de trabajo y te favorecen. Que te puedes ganar unas rifitas. Que caes bien donde tú llegues. Que van a ser amables contigo. Que la gente va a tener mucha receptividad con lo que tú hagas o digas. Entonces, hay que aprovechar ese cuartico de hora. En la parte económica, eres luchador, guerrero, te la buscas, pero en este momento han ocurrido como imprevistos y te has puesto emocional, sentimental. Y eres muy de ayudar, de ayudar. Entonces, ahí, pues bonito, pero tienes que cuidar también tu bolsillo, mi querido José. Ahorita, por favor, no vayas a hacer viajes, José. No te favorece ni dentro de tu país ni por fuera. Ni siquiera viajes cortos porque veo accidentes y veo tragedia. Entonces, por favor. Ahí sí lo digo directo, tragedia. Así, grande, tragedia. En la parte de pareja, si no tienes, vas a conseguirte una pareja pronto. Me gusta porque es una persona que va a ayudar mucho a José. Le va a dar mucha estabilidad. La parte laboral, bien. Me gusta que, mira que lo que está en la parte 1 y en la casa 6, es ese amor, y es guerrero, es luchador, es apasionado. Y ahorita estás con toda esa fuerza y con todo el amor por lo que tú haces. Te felicito, José. Tener mucho cuidado. Te mando un abrazote, un besote y ya. Hola, mi nombre es Joana Martínez. Quiero saber sobre mi carta astral. Nací el 13 de septiembre de 1985 a las 4 de la tarde en la Huachica Cesar. Tengo bastantes problemas de salud. Quisiera saber acerca de mi situación económica, sobre mi situación laboral porque no tengo empleo y porque me estoy sintiendo tan mal últimamente. Y muchas gracias. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. A Joana le va a dar como cuando mi hija era chiquita que quería ayudar a mami, por favor, por favor, por favor. Bueno, Joana, Diosito te escuchó y Radio Online. Uy, eso salió bonito. Bueno, Joana, de Aguachica Cesar, ¿Es raro que no tengas trabajo? Espérate, tímido. Es raro que no tengas trabajo. Bueno, ahí puede haber un factor, esta está arrastrando acá, porque puede haber un factor ahí que energéticamente, mi querida Joana, hayan envidias, energías de personas que no te estén dejando. Yo te recomiendo que hagas todos los tipsitos que hemos recomendado aquí. Consíguete el jabón de canela. Ojalá, ojalá, ojalá que en tu casa hagas, prendas incienso, hagas una limpieza, porque veo la energía totalmente quieta, concentrada y negativa. Y se pasó como un cuartico de hora que era bueno. Y veo que es por el lado de los amigos, de los grupos. Estás como o mal relacionada, o mal influenciada, porque hay como grupos de amigos que no te están ayudando mucho y que por el contrario, sí están generando un problema grande en la parte laboral, porque no están las cosas dadas como para que no tuvieras. Entonces, por favor, o a las personas que les estás pidiendo ayuda por delante te dirán que sí, pero no, te están apoyando y te están haciendo como la jugada. Y la parte de la salud, te vas a mejorar. Ahorita entras a una etapa de mejora, pero yo pienso que el estrés es lo que no te está dejando tampoco que tú salgas, porque no tendrías por qué estar así. Vas a mejorarte. Y tiene que ver mucho con la envidia, porque en tu carta natal aparece que eres una mujer muy bella, o sea, físicamente eres bella y tienes muy bien aspectada la casa que tiene que ver con asociaciones a largo plazo, matrimonios sobre todo. Entonces, sí puede que sea por el lado de las envidias que dice. Yo veo que es por las envidias. Bueno, se nos acabó el programa. Entonces, invitarlos para el próximo jueves, el próximo jueves en una cita con el misterio, a que estén súper conectados, a que envíen sus audios. Los pueden enviar todo el tiempo, que Jairo los escucha muy amablemente y después nos los pasa. Bueno, invitarlos a que se sigan comunicando, no solamente en este programa, sino en todos los programas, con todos los especialistas, personas con un corazón maravilloso, dispuesto a servirlos a ustedes. Recuerden, hoy publiqué un nuevo video en mi canal en YouTube, Aida Valencia, Aida con Y. Invitarlos a que me dejen los mensajes en las redes, Aida Sanación, en Twitter e Instagram, en Fanpage y Facebook, Aida Valencia. Igualita como aparece ahí en una cita con el misterio, con la Y. Recuerden, proyecten el éxito que tienen en su corazón. Ahora que Mónica se despida y les mando muchos besitos. Recomendadísimo el video de Aida en YouTube, porque es justo lo que necesitan para limpiar la energía de sus hogares y de ustedes mismos. Hasta luego. Radio Online HD. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Todas aquellas cosas que les interesa a las mujeres para lucir más bellas y actuales. Tendencias, maquillaje, peinados y todos los temas de chicas. Viernes 4 de la tarde con La East Valley. Solo en Radio Online. This one is the international programming of Radio Online. From Bogotá, Colombia to the world. 24 hours of entertainment. Esta es la programación internacional de Radio Online. Desde Bogotá, Colombia para el mundo. 24 horas de entretenimiento. Si quieres escuchar este programa sin cortes, ingresa ya a www.radioonline.com.co o a nuestra aplicación Radio Online Colombia. www.radioonline.com.co 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 No me matas y si me hiciste más falta Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a verte va a gozar Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Suele, pero necesitaba conocerte Te te aprendí suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Suele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me matas y si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Y en ese momento Te conocí No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? No esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Suele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente De ti aprendí suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Suele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me matas y si me hiciste más fuerte Es el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba todo Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Suele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Suele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me matas y si me hiciste más fuerte No me matas y si me hiciste más fuerte Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir No me matas y si me hiciste más fuerte No me matas y si me hiciste más fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!